en el peor noticiero de méxico ahora también por la radio la radio de la república les saludo como cada día me acompañan mis amigos ellos son gabriel mimi osvaldo casares y todo el equipo que hace este programa que llega hasta usted estamos transmitiendo desde la bellísima y turística ciudad de colima donde nos invitaron a una conferencia acá entonces te estamos transmitiendo desde aquí gabriel cómo estás tú te encuentras en un en un búnker yo estoy afuera de la alicia como te puedes dar el búnker del rock el estilo volador ya no cerraron ese no el alicia fue el que cerraba la alicia nunca nunca fui yo siempre quise decir como pero ya me matan ahí siento era un buen lugar cultural ahí lástima que ya bailó pero sí tú viste ahí o tú viste caifanes no es fíjate que no creo que hayan tocado ahí alguna vez los caifanes porque ya pero sí todos los demás tú me dijiste que lo albureaban a saúl hernández y no respondía no 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 saúl hernández tocaba por en roco en rocotitlán esa era esa era más abuelo antes existían los caifanes no rápidamente con la información porque se acuerda usted que que fue creo que el lunes le estábamos diciendo de zamarrami que dijo de 20 libros es muy peligrosos para es méxico no sé qué y dijo que iba a intervenir el gobierno de eeuu si méxico no frenaba el tema del fentanilo acá pues ahora ya se puso más en serio y la cámara ya propone frenar fondos a méxicos porque nos mandan una lanita es fueron los republicanos la cámara representante de eeuu aprueba frenar 60 millones de dólares para méxico si no se hace algo con respecto a la al tráfico de fentanilo así nomás o sea el tema es que ya se está poniendo en serio los güeros no sí 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 ya pues ya está llegando ahí a la a la cámara de hecho llegó a la mañanera y al ratito vamos con ello pero si suena como raro no digo todavía falta que que pase a que vamos que lo que lo que lo acepten no pero al menos la propuesta ahí está frenar fondos esos fondos que méxico necesita y todo pues porque según ellos no no combatimos lo suficiente el fentanilo no no también pero allá es pues vamos es una de las causas de muerte muy está muy cañón está muy cañón toda la banda de hombres que llegas a ver allá en san diego en estos lugares la cámara representante básicamente como de diputados de eeuu y es la que tiene más fuerza los republicanos tiene que pasar todavía el senado donde al revés la fuerza de los demócratas entonces todavía está en un limbo vamos a ver qué sucede pero mientras la primera parte ya la cruzaron y y los que no nos quieren sólo republicanos esos son los los muy de trump sabes cómo cosas los que si dicen digo a nadie nos quiere pero pero que los que nos quieren menos aún son los los republicanos que dicen y ahí no les puedo yo contradecir pues que méxico no se está poniendo las pilas con el combate al fentanilo porque acá acá es un problemilla ahí es un problemón porque el tema es que lo está usando mucha gente blanca o sea el problema es te acuerdas a una epidemia de crack en los en los dos mil en noventas dos miles donde toda la comunidad afroamericana era muy adicta a esta crack y luego después de una otra epidemia de heroína y la que ahorita estás el fentanilo pero es que el tema con el fentanilo es que lo consumen hasta la ama de casa güey o sea todo mundo le entra al fentanilo y seguramente seguramente es culpa de los mexicanos entonces que no es culpa de los mexicanos pero sí aquí se hace sí sí pero es que yo creo que debe ser uno que lo vende está aquí gabriel sí sí pero el que lo compra está allá o sea tiene que ser un esfuerzo doble me parece no 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 ahorcarnos por el pues por los dineros manos es muy es muy de gacho no de ser muy gacho eso de pues es que es casi pues para eso te un para eso te pago yo entiendo la responsabilidad que tiene méxico la entiendo absolutamente pero nosotros vamos ok méxico las vende pero pues quien las compra y algo también por la gente que que está comprando no o sea por por el amor de dios realmente es castigar a amlo por sus comentarios no no bueno pues lo que lo que ellos alegan es por esto porque no se hace lo suficiente ellos no no ven resultados eso dicen eh aunque aquí vemos vamos vemos que 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 mandan en narcos a eeuu a procesar en sus cárceles pero no no escuchamos de fíjate que no escuchamos de narcos gringos mira que no eso está en cañón porque el el la llano de cárteles hay una película bien buena que se llama tráfico que salía benicio del todo y eso sí que justo aquí es muy claro quién la vende pero ya no está claro quién quién la exacto a ver por qué no hacemos algo por ahí también el tema es los gringos están en todo su derecho de de decir pues que no me la vendas y nosotros después que no la compres o sea a ver es un es un problema de armas es el mismo es un problema compartido exacto pero el tema el rollo acá es que eeuu ya tiene una pues es una historia bastante larga de no poder con su población o sea cuántos asesinatos lo que hizo esvaldo cuatro sin esto no ha habido allá en en eeuu en los colegios en las prepas y no no recuerdan las armas todavía o sea el gringo es muy terco y cuando no quieren no hay manera de hacerlo entender y entonces es cuando te ahorcan por por la lana no como es lo que tiene lo que quieren es eso meterla en la cámara de la de los republicanos como dice esvaldo y luego ya después que los demócratas la prueben pero que ellos que podrían oponerse según esto quién sabe el tema es que los fondos forman parte de una ayuda que va para el 2024 de 110 millones si no está haciendo el paro los buenos con unos 60 pero en total son 110 la mitad la mitad lo bueno es que no estamos obteniendo duda deudas perdón de ninguna índole verdad estaba diciendo que no tenemos deudas bueno pues ahí a ver a ver cómo a ver cómo le hacemos no para pagar y que entrevistaron en el universal a este a jesús ramírez cosas que es el vocero presidencial con respecto a posible que ya se le está acabando el cohete a ándel manuel que ya no tiene tanta posibilidad pero como que ya le está valiendo más gorrillo sabes cómo y le dijeron oye qué opinan porque hay que decirles que son las escuelas es el que le dice al presidente que sí que no es vamos ellos trabajan trabajan tiene muy bien maquinada la el tema de la mañanera y dijo jesús ramírez cuando al presidente sí se va a tratar lo que le está diciendo el line pero un poquito le va a valer wilson o sea nada más prepárense porque ya le queda un año y el señor su pecho no es bodega y nunca ha sido así que le gastó el más callado de los presidentes y no no se esperen a que esté sin hablar en la contienda electoral de 24 o sea básicamente dijo ni nos digan nada si usted señora bonita mi amigo amo de casa no ubica quién es jesús ramírez cuevas lo puede ver usted casi en todos los pulsos los lunes y los es ahí es un señor despeinadón con un unos lentes sin una patita y normalmente le está dando ahí consejos a pero el rollo con esto es que el vocero presidencial debería decir de pues los organismos vamos a actuar con respecto uno uno del otro pero no o sea chucho el general literal dijo así de nada aquí nos vale borro y al presidente más o sea ni le empiezan a hacer de jamón dijo el presidente no se quedará callado en debates públicos pero respetará los lineamientos del INE es decir siempre dará su opinión así que ya te la sabe cine si no obedece el señor es porque ya es último año y quiere decir todo lo que venga de él exactamente o o sea ya sabe de como si el presidente alguna vez se hubiera callado algo la neta vamos a un pequeño fuerte comercial y regresamos usted sintonícenos de aquí en la red de la república nos volvemos después de esta breve pausa la red de la república señora bonita amigo amo de casa le estamos platicando acerca de que ya se está poniendo cada vez más peliaguda la situación con los gringos y el fentanilo que están diciendo que no estamos haciendo nada para para resolverlo y que por ende nos van a quitar por ciertas ayudillas que nos brindan ahí para para atender a los chamacos acá 110 milloncitos de dólares papi que estás haciendo tú para combatir el frente yo estoy acabando con él para que no llegue a tus hijos yo procuro no ir a peso pluma para que no para que no hay elemento ahorita ves el el muchacho este el de la serie esta de los chamacos que se acaba de morir hace poquito la semana pasada sacaron de que falleció y fue justamente de echarse un coctelazo de pero de hecho digo en las casas ya se echó fentanilo tú sí coca speed y se accidentalmente se por sobre los de drogas de las 15 drogas que pueden que puede salir más mejor y hermoso también los que me afectaron la garganta hoy en los fárricos están de clínica me platican que los compañeros ahí de que también por adicción es que me tomó unas como más que están adulteradas esas cervezas son brilladas pero bueno y también estamos hablando de chucho ramírez cuevas quien dijo que el presidente el licenciado va a seguir emitiendo sus opiniones a pesar de lo que diga el líder que sí se va a respetar los lineamientos pero que no no se va a quedar callado no va a respetar los lineamientos estamos acostumbrados a que en los últimos años de los presidentes desaparecen ah no y no veía tú que se deschonga en los presidentes o sea acuérdate cuando cuando peña empezó a hacer así como chistos son cuando dijo lo de el el gel geomana es el que uso y un corazón era el último año hasta eso es que hasta hizo sketches en licenciado con ciertos canales o sea muy bien por él pero vamos con la mañana era porque licenciado precisamente le preguntaron al respecto de la iniciativa republicana que tenían los los gringos de cortar fondos para méxico con el tema del fentanilo y él dice que son politiquerías baratas absurdas y el rollo está bien si un hermano está costado 110 millones si usted quisiera este dice que es un que es una cosa ridícula este este freno de fondos por parte de eeuu que ya la gente son 60 millones a méxico la primera parte porque en realidad son 110 la total si el deseo dijo que esto era una propaganda vil y corriente porque ahora yo no sé por qué pero hasta los gringos son conservadores y no quieren su gobierno porque allá también hay calderón o claudio que es neoliberal a neoliberal vamos con la mañana para esta declaración del presidente es una propaganda vil y corriente no hay que tomarlos en serio es pura publicidad para tratar de engañar a los ciudadanos de eeuu pero ya cada vez está más desgastada esta práctica tendenciosa mentirosa calumniosa por eso no hay que tomarlo en serio y van a seguir con lo mismo no y cada vez más atrevidos van a llegar a plantear que van a bombardear a méxico o cosas por el o sea el presidente está diciendo que es una campaña en su contra no 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 él él dice que como como ya están en campaña también o sea ya también hay elecciones entiendo o sea pero me refiero a que o sea pero como que si fuera personal sabes como yo más bien entendí que que eeuu está usando cualquier recurso para ganar votantes y uno de ellos es es voy a decir algo creo que tiene razonarlo si se están aprovechando mucho digo haciendo nada entiendo pero si se están aprovechando lo uniendo fuerzas todos los republicanos para decir hey te estamos queriendo defender porque el frente a hilo sigue llegando sí y sabes quiénes son son los méndigos indios estos así es lo que te iba a decir medio país medio país sinceramente la plataforma de trump empezó con eso así literal méxico le sigue dijo la de america dijo de voy a poner una un píndigo muro así empezó y se agarró porque trump sabe conoce al gringo pero no conoce al gringo al al neoyorquino al liberal al democrático al red no conoce al red no conoce a zambigote es el zambigote y la ley se lo vende y sabes quién lo vende mexican si usted no sabe si usted señora bonita no sabe quiénes son los red necks son esos con los que siempre se peleaba box boni en las caricaturas ándale son los de los dukes de casa así es como si usted conoce a un gringo le dice oh me gusta mucho nascar es de es si se creen mucho chicken nugget no 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 chicken nada chicken nugget es 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 brown es que no llega a la identificación y la vallanera siguió también porque otra que está muy atacada que no es red este más bien es apple neck es anna gabriela guevara ayer les platicamos de que anna gabriela guevara está siendo señalada 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 como de las más de las más corruptas de la más corrupta está señalada como la más corrupta pero si está aún no aún no le están investigando es lo que quiere el tema es que bueno empezamos a decirlo acá que pues es percibida como la más corrupta y que dicen que hay una desviadita de fondos ahí no sé qué por ahí si por ahí hay el guito uno unos centavitos que se está bien exaltando el lado que exageración creo que 80 80 millones y este el licenciado dijo que él está respaldó completamente a maravilla guevara dice es un pacto de caballeros se me ha demostrado que están los pantalones bien puestos no dijo eso señor no no dijo pues por más o menos dijo eso no 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 dijo que a pesar de las denuncias presentadas por por esta auditoría sobre los malos manejos que ha hecho esta señora anna gabriela guevara él confía plenamente en ella como como funcionaria pues él no recibió ninguna queja yo no le ha llegado ninguna que hasta la meta dijo incluso y luego también dijo que se le estaban queriendo a vistas que digo la haber calado el encontrón que tuvimos el licenciado yo con respecto a las vistas de youtube no aunque se les tiene más perrón no sé qué y yo expresé mi opinión en estos micrófonos diciendo señor yo no me meto como con sus con sus mayores de trabajo tampoco ustedes de ellos si te pones a pensar hay una variante ahí que cuando dijo que era el streaming más fuerte qué pasó después se estrenó el pulso otra vez no sé no tengo pruebas no tampoco tengo dudas a lo mejor a lo mejor se pasó a lo mejor se pasó compadre y el tema es que licenciado dijo que se le están cayendo las vistas porque los conservadores ya no ven la mañana funcionó su letrero a ver la gráfica pues miren es para para tirar aceite para presumir lo bueno es que como ya no este ya no ven los conservadores las mañaneras ya podemos este mostrar todo esto sin que se molesten porque no lo están viendo ya ellos ya no ven la mañana ya no ya lo estoy notando en el número de de vistas se cayó completamente que no hace mucha risa que quiere demostrar que porque puso el letrero lo que dice como puso el letrero los conservadores dijeron oh no ya no puedo ver esto un letrero acuérdate que el letrero decía si usted es conservador no ve este programa entonces le voy a pagar en este momento momento a mí nadie me va a estar diciendo conservador y a mí lo que me preocupa es decir entonces uno está presumiendo el desempleo que ya lo lo igualó a como está peña si peña lo dejó en 3.3 y ahorita está otra vez regresa 3 pero bueno tuvimos la pandemia para arriba otra vez el desempleo y ahorita supuestamente ya se está y eso podría decir y la preocupación real del licenciado ahora de lo estuve notando ahí en las vistas o sea está pendiente es que tiene parecido bien parecido y yo tiempo todo el tiempo estoy dando el refresco como a la vista lo que comentó y lo que hicieron de víctor o sea si es disco pero licenciado tiene esa misma manía que yo habiendo a ver cómo nos gusta la audiencia es la verdad nos gusta ser populares levantar el evento y él empezó a notar que las vistas se caían claramente cuando puso el letrero aquel que dice este a lo mejor no hay información falsa pero si tú eres conservador te sientes que el que le hicieron eso y el bien presidente agregó o salida le dijo tienes que poner una costa donde dice que este tú la verdad es que como dice una cosa dice la otra no es información así que gasto tan verdadera y hablo le puso abajito el y si tú eres conservador y eres racista y te gusta el clasismo y la corrupción de antes no veas esto dijo estás de acuerdo bueno vamos a un pequeño corte comercial y volvemos a usted señora bonita no se mueva pásale para acá ya estamos de regreso a la nueva de la república señora bonita amigo amo de casa le estamos platicando acerca de la mañanera como el licenciado dijo que gracias al letrero que puso en sus mañaneras me encanta que estás en las noticias en el tema de que el presidente puso el letrero en sus vídeos de youtube donde dice que si tú eres clasista racista te gusta la corrupción no veas los vídeos y se le están cayendo las mendigas bichos es como un letrero de cuidado con el perro no pero con el conservador bueno y ahora de gente que está poniendo letrero el índice que fue el que le pidió al licenciado que pusiera este este mensajito dice que no es el más este honestito del mundo para dejar los datos y que está metido un poquito la contiene electoral pues ya después también el tope de campaña chéquate lo más el topecito papá de 661 millones millones de pesos para gastos de campaña no más presidencial por candidato 600 millones güey ese tiene está gabriel la estamos regando es que yo la verdad ya que acabes o sea ya me voy yo con agua tibia para no gastar tanto gas y estos dólares aquí es como decías en el pulso dinero hay mano dinero hay aquí aquí es aquí es lana lo malo es que no la tienen quien quien nos gustaría que nos gustaría está viendo así los 30 millones de pobres así de todos los de oigan nomás pueden gastar 600 millones de pesos cada año oye también aparte no sé si aparte aclárame esto los ochenta les dieron un tope igual ochenta y cinco millones por pre campaña de campaña entonces estos les puedes sumar a los 660 o es un poco pegado no más eso es lo que no me queda claro no porque dije en total esto es en total en total con lo que lo que pueden usar todos todos o sea que oye de campaña nada más 80 millones no oye pero recuerda que vamos si nos remontamos a la historia si gastan un poquito más tenemos el espacio para el claudio metro el claudio metro el claudio metro la hora de xochitl galvez estas canciones sugeridas por xochitl galvez entonces tú detuviste la guerra que bueno platica más de todo lo que me dices tienen topes de ochenta y cinco millones de novecientos veintiséis mil seiscientos sesenta y cinco pesos que bueno para pre campañas oficiales los candidatos a diputaciones podrán gastar hasta dos millones doscientos tres mil pesos los senadores tienen un límite del veinte por ciento de los topes de campañas anteriores y los topes más alto que realmente son la ciudad de méxico jalisco el endomex y veracruz y entonces cientos sesenta millones mira si les damos descuento si logran una mención con nosotros por seiscientos sesenta millones está bien está bien seiscientos millones en los hospitales los enfermeros cargando a los enfermitos porque no jalan los elevadores poniendo poniendo a los niños en cajas de cartón ahí en los cuneros de cajas de cartón mi hermano está el comisionado el metro de hoy en la línea no echen mano porque se nos va a caer está a punto de esto de que oye estos seiscientos millones me están quemando lo que haremos con él que no se cuenta que hayan diez candidatos me arde el me arde el bolsillo de tanto oye pero la bolsa con estos seiscientos millones que traigo no donde quemarlos compadre el 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 línea le pidió al respetable que si vea y alguna así encia pues que la reporte verdad que si ve que ya de plano es un no sé un un avión anunciando ahí con con vapor en las nubes que ahí sí ya estaríamos demasiado caro en la luna y empezaron con chemo y los cachamos y donde hay un señor que lo pagó y tengo 40 dólares no quisiera y el tema es que esta rapiña ya va a empezar y estos gastonones este van a para estar seando a mí se me hace indignante a igual la política de hay que quieres pues es lo necesario para el gasto de nada más es en el mismo país en donde no hay elevadores en los hospitales que se están aprobando un presupuesto de 600 millones a que hagan por cambio por candidato y como si no los conocieras ya o sea ya ya no necesitas campaña ya sabes quiénes son entonces como poder votos por votos por votos ya vámonos o sea todavía más campaña porque también empiezan las campañas de mi vida también estuvo pasando que no son no son 600 millones por candidato es en total para gasto para gastos de campaña ok y el tema es que a ver morena también ya definió a los de la cdmx yo creo que me han de haber escuchado cuando le dije a Osvaldo que se me hace que van a ser como seis ya es que se subió harfuch se subió brugada este lópez-gatell y lo medio bajaron ahí como creo que era la cosa a cuauhtémoc y quién más ya a marido el galo amarga personal y que se dio eso y te dijo ahí no mientras no hay muy ocupado y ando con mucho de cosas cuando hay una jefatoria claro que no es un honor estar aquí en morena el tema es que ya morena dijo cuáles van a ser los cuatro y estos son como le hemos dicho el ex secretario de seguridad ciudadana omar garcía garfuch la ex alcaldesa de esta palapa clara brugada el ex secretario de prevención del cob y lópez gatel y mariana voy a claro mariana voy famosa por este es vocalista de los crazy boys no es amiga de súper también también pertenece al dato de los vistos los vistos pero mariana voy es básicamente una parte de el partido verde a todos señores y a mariana también que lo vayan bien ojalá esta vez cambie la suerte porque se ve que va con todo este debería cambiar el nombre a mariana vas para ver ya estos son los cuatro que van para candidatos no más de morena falta ver cuáles van a ser todos varios estados ya sacaron sus listas porque este proceso ya se está llevando a cabo en todos los estados entonces de hecho uno de los estados que después fue fue jalisco que me echaron ahí para atrás al papá de chico pero me encantó porque este señor el antonio pérez garibay en los machos se quiso lanzar por por la candidatura de jalisco así por morena y si voy por morena porque el partido me va a espaldar y mora así la verdad no te tocó carnalas como si de o sea no es que haya todo no tiene más boletos para el premio de agudávido porque se ha puesto oye una disculpa este me para firma esta gorra para mi hijo es muy fan y el mismo tiempo lo estaba mandando a los ahora sí que lo están mandando a los pits y entonces pero ya dijo el señor este garibay chenca y dijo y si no me dejan me va a cabo aquí mi carrera política yo no sé no propuesto nada se la pasa todos hijos entonces qué está haciendo que éste no nos está figurando entre los perfiles elegidos por el consejo estatal de morena y dice está que si no es seleccionado va a considerar su retiro dentro de la política vamos a ver si no soy yo el candidato y no puedo pelear por la gobernatura no tengo más que ofrecer a mi pueblo entonces si tengo muy claro mi renuncia bueno pues su renuncia efectivamente yo me retiro de la política no hay nada más que hacer yo mi proyecto era la gobernatura o nada mis nietos me necesitan más que mi pueblo vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con esa triste noticia ya estamos de regreso en la radio de la república señora bonita amigo de casa vamos con cual con la del perrito o cual si vamos con la del perrito ah no 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 primero lo de lo de marcelo que te importa más un perro marcelo bravo dímelo ahora mismo dígues a la gente es que es que está muy chistosa la de la de el perrito pero bueno te acuerdas que ya ya le habían dicho a amar bueno le dieron para atrás a marcelo y luego dijo que sí que iba a impugnar y luego todo morena dijo aunque bueno pues como quieras todo ser lo que nos va mejor pues ya fue ya impugnó y ya el tribunal electoral ya instruyó a morena a responder la impugnación de marcelo bravo sobre su candidatura presidencial impugnó este proceso interno en el que ganó ya tras de chemón y dijo aquí hubo mucha trampa muchos chanchullos no sé qué y nadie nadie lo peló ya en morena incluso el presidente dijo se hizo todo bien la verdad es que yo no sé por qué las ha sido tanto de jamón y entonces fue ahí a la impugnada y el tribunal electoral que es el el inechido ya le ya le dijo a morena que sí le tiene que responder a marcelo bravo crees que no tiene que no ok sí 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 es que esa ya no es cosa de de morena o sea morena tiene que cumplirle el tribunal ahí eh hasta hasta cuando marcelo estaba vamos muele y muele era un proceso interno morena podía morir me encanta ahí cuando estaba marcelo muele y muele sí pero pero era un proceso interno ya sabes morena podía tenía la libertad de decir pues te contesto no te contesto vato o sea es bronca de nosotros y todo ahí va marcelo de chismoso a llevarlo a a pues al exterior la ropa sucia se la hago en casa carajo marcelo entonces ahí va afuera y a decirlo ya se metió el tribunal y el tribunal ya le contestó a morena morena tiene que hacer caso ahora eh marcelo puso hasta en sus redes sociales y todo la hojita miren vean nada más lo que me llegó se vienen cositas chavito chavito vamos a hacer este unboxing el tribunal aclaró que que está que van a estar pendientes de la de la resolución porque está en etapa de instrucción todo el asunto pero ahora sí pues tienen que tienen que arreglarlo ahora ya morena con el tribunal y él estuvo citando irregularidades en el proceso y en la realización de las encuestas y que había incluso habido desvío de fondos desde la Secretaría del Bienestar creo para ayudar a a Claudio ojo chelo no es como los los de la 4T él dice que traía pruebas y todo y bueno dijo esto y luego Mario Delgado le dijo ay pues prueba pruébame pruébamelo pruébame dice el otro traigo pruebas bueno pues también sí que trae pruebas también se van entonces le trajo las pruebas y dijo pues llevo las pruebas pero sí muy poco probables le dijo le dijo aquí voy te lo voy a probar y los folders para qué son dijo y los archivos y para qué traes la lata qué idiota eres y entonces el tema es que bueno ya el tribunal ya le emitió la aclaración y está instruyendo a Morena para que sí le dé la pues la resolución de lo que estaba reclamando Marcelo así es yo siento que ya compadre pues mira mira si tienes razón estuvo talle talle como dices estuvo canse y canse canse y canse a la marrana como dices estuvo muele y muele estuvo muele y muele pero pues le funcionó le funcionó estar muele y muele así que sí le caló pero o sea el tema es que yo creo que amiga ya no sí lo que pasa es que pues mira cuánto se van a tardar en esto las campañas ya van a empezar y Marcelo todavía está en el paso anterior o sea que espera neta espera que vayan a repetir la votación eso ese es el tema va a acabar en una multita si se le va bien si le va bien va a decir ay ya Morena ya no va a pasar nada Morena nunca le va a dar la el espacio a Marcelo y nunca le va a dar espacio y lo que dice Gaby es muy cierto no van a repetir todo el proceso o sea a ver los dos cienes no van a repetir el proceso y eso le van a poner una multa así de ay pues muy mal son 10 mil pesos eso es como aquí tienes que haber de 660 millones nomás traigo uno de 89 millones de pesos para la pre para la pre campaña compadreando medio medio corto de Lana me agarras torcidona me agarras torcidona me agarras torcidona más tenemos 600 millones de pesos un peso pre campañita no olvídate nomás oye y luego una multita muy muy chistosa bueno pues no están chistos pero bueno este estaban haciendo una construcción allá en el en el gabacho en Porto Tijuana y unos unos gringos y de lado gringo tumbaron una cerca de la acerca del muro de de que vivía de México y se se fueron cuidados este como 6 ahí está el video como 6 7 migrantes y se cruzaron en caliente y los albañiles o ya se llaman albañiles los albañiles albañiles no sé qué hey por qué estoy corriendo por esto y luego hay un perrito mira ahí está el perrito también se cruzó allí hay corquetas gringas y este hay más información sí desgraciadamente se llama oso oso el perrito hermano ya me lo reprogresaron a México pero está con su dueño ya lo deportaron otra vez ya regresó el perrito maldita border patro bendiga pau patro a mí no me dijeron que había de ese que deportaron el perrito con sus amigos es que se delató porque ladró en español güey entonces no hay oportunidades de crecimiento allá el sueño americano es una barsa el perrillo no me importa así con su dueño otra vez comiendo cocido viejo así pedazos de tortilla le dio el jamaicón a mi querido le dio el jamaicón ya se veía y comiendo puro ad hoc chau un perrón y nada de regreso todas las que sabía de la doña mis taquitos puro chiquito y el tema es que pobrecito perritillo ya lo regresaron y a los migrantes con cuanto y más no hay noticias de los migrantes nada más del perro es cierto no hay noticias de los migrantes nada más del perrito los migrantes se confunden con el paisaje pero el perrito el perrito se me llevó bien mexita el perrito me hubiera quitado fue el bigote de zapata fue el bigote de zapata el que también andaba y de metichón en la frontera fue mi queridísimo elion elion que fue y que dijo no yo estoy del lado de los migrantes mato y a que fue o que si en sus giras como empresario que anda ya te la sabes hay giras de empresario por supuesto pues le cayó un señor allá a Eagle Pass Texas que es la cocaína del águila se llama Eagle Pass que es frontera con piedras negras o Blackstone en Coahuila y este pues fue testigo ahí del tema de la crisis migratoria y el procesamiento de los migrantes por la patria fronteriza y dijo que este pues que le estaba a los migrantes que no debería haber fronteras que deberíamos ser todos unos a la familia we are the world y de Elion deja de derogarte ya también se puso a transmitir por Twitter bueno por X se puso a transmitir en vivo y le falló un poco la transmisión porque su red está muy bien hecha para eso ¿verdad? entonces se le cayó un poquito ¿se le cayó la transmisión? sí por momentos o sea se le bloqueaba se le caía se le bloqueaba pero bueno pues a todo mundo le puede pasar ¿verdad? o sea si no no pasa aquí en fórmula jamás ha pasado en fórmula de qué hablas en la vida nosotros antes llegamos a transmitir el Elion allí pues pobre oye y luego otros que también la están llorando en canos son los de Nueva York que ya declararon alerta porque hay unas lluvias ahí muy perronas la gobernadora Kathy Ochu Ochu declaró el estado de emergencia en Nueva York dice que las lluvias extremas están afectando la ciudad de Nueva York Long Island y el valle de Hudson están 8.5 millones de personas bajo aviso de chécate esto inundación repentina ven un mal las imágenes está bien ya le llaman el Tabasco el marxista de España de Estados Unidos el gran plátano el gran plátano el gran banano le van a decir ahora la gran iguana el gran pejelagarto le van a decir ahora ven nomás Dios de mi oye no tienen drenax allá es como es como Hidalgo es como aquí mira cuando es que hay tanta gente y tanta basura que alguna lluvia fuerte se lleva esas primeras no le digas así a los hermanos migrantes no esas lluvias fuertes se llevan las primeras basuras y pues tapan los drenajes tapan todo aunque sí obviamente sí se está registrando más lluvia de la norma o sea ven nomás o sea está cerrado el aeropuerto de la guardia imagínate ¿a poco Ernesto tiene aeropuerto no se llama la guardia ya se nos acabó el tiempo mañana no es cierto hasta el lunes ya muchas gracias por escucharnos que tenga un excelente fin de semana todos nos vemos pero nos vemos el lunes bye bye